Un hombre y una mujer van a hacer un esfuerzo en sus días para detenerse y compartir un momento que a ellos les parezca relevante. La relación perfecta es la relación de los amantes. Solo ellos dos existen y no saben uno del otro más allá de lo que comparten. Puedes ser cualquier espacio. El punto es el sacrificio que tienen que hacer una vez a la semana por la otra persona. Un momento para platicar, un momento para besarse, un momento para tener sexo o para lo que ellos consideren importante ese día. Supongamos que los martes. O sea, podría realmente, sobre todo si a esta persona te encanta, solo verla un día a la semana. Hay algo que tú sabes, que nadie más sabe qué otra persona está haciendo de ti. Es una vez a la semana, es una hora, es a lo mejor son dos horas, a lo mejor son cinco minutos. Pero en todas las partes existe ese sacrificio. Así no importa que mal estén las cosas, hay algo bueno pasando ese día. Y al final, te acuerdas de esa persona como la única persona que siempre tiene algo bueno para ti. Los martes.